Me encanta velar cuidando a las ovejas. ¡Qué hermoso cielo! Me encanta velar cuidando a las ovejas. ¿Qué? ¿Ey, se escucha? ¿Qué cosa? Se escucha una música hermosa. No sé por qué, paleta, esta noche la escuché. Tienes razón, Elina, yo también lo había notado. Esta noche el sueño, esta noche el sueño no llega a mis ojos. Y mi mente y mis sentidos están muy alertas. Están como si esperaran, esperando, esperando. ¡Ey! ¡Oye, Bartolo! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Ya ha de cenar? ¿Qué ha de cenar? ¿Qué ha de cenar? ¿No sientes tú algo raro? Pues ahora que me lo dices, hoy me levanté con mucha flojera. Eso no es nada raro, tú siempre te levantas un cil. Pero es que hoy me levanté con más flojera que nunca. No, pero yo hablo de otra cosa. Se siente como si fuera a suceder algo extraño. ¿Cómo qué? Pues no sé, algo muy raro. Todo el ambiente se siente distinto. ¿No sientes tú el olor que trae el viento? A mí el olor sabe chorizo. El viento trae un aroma dulce, suave, huele a frescura. Además, se escucha un murmullo extraño. Siento que ustedes se están volviendo locos. Yo me voy a dormir mientras ustedes se están con loquera. Ah, no. Era perentoso y trozado. Ahora sí. Uno no puede tener sueño ni tener hambre. No es eso, Bartolo. Nosotros también tenemos hambre. Pero esta noche los torderos están muy inquietos. En el campo el viento sopla con un rumor extraño. Todo parece estar en espera de algo. Todos estamos muy inquietos. Algo deben tener en la conciencia. Yo como no lo hago mal a nadie, yo estoy muy tranquilo. Bueno, bueno. No tiene caso de discutir. ¿Cortaste la leña? ¿Cuál leña? Acabo yo de tener que hacer todo. No, no todo. Nada más tu deber. A ti te tocaba cortar la leña. Pues no, ¿no lo han cortado? Ay, Bartolo, eres la gente más floja que conoce. Es que no conociste a mi papá. ¡Ya! 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 Todos vamos a estar más queridos cuando la fogata se paga por falta de leña. Ya, ya, ya no me reañes. Sí, pues, no me reañes. Buenas noches, pastores. Buenas noches, doctor. ¿Ha estado bien todo? Las ovejas han estado muy intranquilas y nos ha dado trabajo reunirlas, pero gracias a Dios ya descansan en el resguardo. Qué raro, ahora todo el mundo está intranquilo. Es cierto, en el campo el viento sopla con un rumor muy extraño. ¡Cálmate, Churulato! ¡Cálmate, Churulato! La noche parece anunciar algo, pero no debe de ser una tragedia. Bueno, ¿pero dónde está Bartolo? Bartolo, y me digan que está dormido. ¡Oh! ¡Va a buscar leña! ¡Pero ya viene ya! La leña no está pesadísima. Muy en casa, ¿eh? Sobre todo para que no quiero buscarla. ¿Verdad, Bartolo? Bueno, ¿cómo te ha ido todo el rato? Muy bien, Bartolo. Ya tenemos un cordelito más. Pero lo gastes. ¿Tú gastas bien las olas? ¿No nos descomistes? Bartolo, no digas tontería. Nadie rosa le queda la imposible. No me rube nada, Bartolo. El cordelito nació en el Trobeja Blanca. Bueno, es que no tengo... Yo no quiero que tener problemas con la policía. Nada que me interporten a México. ¡Bartolo! Por favor. Aquí todos somos gente honesta. Somos pastores honrados. Tú ya lo sabes. Bueno, una nunca sabe. Bueno, ya. No vale la pena discutir. Pensemos mejor en cenar. ¿Cenar? ¿Cenar, dijiste Rosa? Eres muy sabia. ¿Qué hay de cenar? Bueno, hay un poco de queso, pan y algo de vino. Es suficiente. ¿Suficiente? ¿Suficiente, dijiste? Eso no es suficiente para el arranque. Yo propongo que agarramos el cordelito de... y hacemos barrajoa. ¿Qué dice pastor? ¿Quién no le gusta la barrajoa? Lo que no nos gusta es que seas tan desalmado. Eso de matar un cordelito recién nacido. Eres un loco. Mira tu... Mira, Bartolo. Nos estás haciendo enojar con tu locura. Al cordelito nadie lo toca. Cenaremos lo que hay. Mira, Marcela. Conste que si me muero de hambre... Es un... ¿Cómo se dice? Espectacular. Ver como es pastor aquí. Ver... Ver... En el muerto de juventud. Me muero de trasluchuches. En silencio. ¿No oyeron? ¿Qué cosa? Una música extraña. ¿Qué música tiene música? Son mis pibas. Pero aquí no le hambre. Cállate, Bartolo. Es cierto. Se escucha una música hermosa. Miren, miren allá. Es una estrella muy grande. Sí, es desconocida. Yo las conozco todas. Las veo noche tras noche. Y sé sus nombres. Pero esa... Esa no tiene nombre. Y crece. Y se acerca. ¡Nos ramos, pastores! Dios mío de mi vida. ¡Estoy lleno de mueres!